Capítulo 47, verso 1 Y Isaac, el hijo de Abraham, estaba todavía viviendo en aquellos días en la tierra de Canán. Él estaba muy envejecido, 180 años de edad. Y Eizab, su hijo, el hermano de Jacob, estaba en la tierra de Edom. Y él y sus hijos tenían posesiones en ella entre los hijos de Sheir. Y algo interesante, me parece, de Esaú, es que a través de la escritura, a través de los lugares que llegó a conquistar, donde vivieron, con quienes se mezclaron y demás, se llegaron a llamar por varios nombres. Y solo en la escritura, y más si tomamos en cuenta ya la historia, los que serían. Ya que vemos ahí Esaú, estaba en la tierra de Edom. Edom es el apodo, ¿verdad? Porque vendió su primogenitura por un potaje rojo. Y dice que tenía sus posesiones entre los hijos de Sheir. Sheir, que era una montaña donde ahí vivían, como pueden ver. Y Sheir, recuerdan que significa peludo. Él, Esaú, se llamaba así porque es del verbo Asá, que significa hecho. Entonces él salió ya hecho, completo, lo veían como si no le faltara nada. Puesto que según, me refiero de crecimiento, cuando nació, porque según dicen algunos, nació con barba y todo, hasta los dientes. Entonces estaba ya completo, a diferencia de Jacob que era Lampiño. Entonces Esaú era peludo, y peludo es el significado de Sheir. Edom se conecta con él no solo por el potaje, sino porque también era pelirrojo. Esaú, hecho. Kitim después llegó, y lo vamos a ver más adelante, que también llegan a vivir ahí. Kitim se convirtió en Roma. Y como también después hemos visto, ¿verdad?, en la, bueno, en la, una de las enciclopedias judías, dice que la mayoría de los que hoy en día dicen ser judíos, son descendientes de Esaú. Entonces, hoy en día serían judíos. Entonces, vemos ahí como han tomado un montón de identidades con tal de continuar conquistando o seguir en poder de una u otra manera. Puesto que también, como sabemos, él al vender su primogenitura, vendió la heredad para la vida eterna. Entonces él obtuvo la heredad terrenal. Entonces por eso ha tenido control de esta realidad, como en el imperio romano, a través de muchos que dicen ser judíos y no lo son. Y otros. Entonces, dice, Y Esaú oyó que el tiempo de su padre para morirse estaba acercando, y él y sus hijos y casa vinieron a la tierra de Kenan, a la casa de su padre, y Jacob y sus hijos salieron del lugar donde ellos habitaban, en Jebrón. Y ellos todos vinieron a su padre, Yitzac, y ellos encontraron a Esab y sus hijos en la carpa. Y Jacob y sus hijos se sentaron ante su padre, Yitzac, y Jacob estaba todavía en luto por su hijo, Yosef. Y Yitzac dijo a Jacob, Tráeme aquí tus hijos y yo los bendeciré. Y Jacob trajo sus once hijos ante su padre, Yitzac. Y Yitzac puso sus manos sobre todos los hijos de Jacob. Como he dicho, Yitzac representa la primera manifestación de Mashiach, Yacob la última, la primera de primero y último. Yitzac aquí está por morir, y pide ver a los hijos de Jacob para bendecirlos. De los cuales, solo habían once, porque Yosef estaba en Egipto, pero Yacob pensaba que había muerto. Entonces, por eso dice, Jacob estaba de luto por Yosef. Lo cual se conectaría también con cómo mataron a Yahushua al venir. Después de eso tenían que venir la congregación, ¿verdad? Creyendo en Mashiach, pero a través de la apostasía se cayó en el error. Y ahora en el fin de los tiempos, cuando vendría el último, se debería dar la bendición de Yitzac, que sería como la bendición de Yahushua, en un tiempo en el que se está de luto porque lo mataron al venir hace dos mil años. Y falta Yosef, que bueno, como sabemos, es el antepasado del último. Yitzac dijo a Jacob, tráeme aquí tus hijos y yo les bendeciré. Y Jacob trajo sus once hijos ante su padre Yitzac. También, ¿verdad? Similar a cómo cuando Yahushua es entregado quedan sólo once discípulos. Cuando matan a Yahushua, entonces están de luto por Yahushua y van a recibir la bendición. La congregación representada por los discípulos sólo habían once de ellos. Como aquí. Yitzac puso sus manos sobre todos los hijos de Jacob. Era similar a cuando recibieron la rubra a Jacobes. Y él les agarró y les abrazó y les besó uno por uno. Yitzac les bendijo en ese día. Y él les dijo a ellos que Yahweh, el poderoso de vuestros padres, les bendiga a ustedes y aumenten vuestra semilla como las estrellas del cielo en número. Vean cómo, ¿verdad? Sabemos que habían quedado once discípulos porque el otro era Judas que se quitó la vida. Y después vemos que Yahushua escoge a Paulus que llega a ser como ese doce. Y así como Yosef que es el antepasado del último no estaba porque estaba en Egipto Paulus no estaba al principio cuando solo habían once porque Paulus estaba en Roma ¿verdad? Siendo Paulus esa su ciudadanía. Entonces que Yahweh, el poderoso de vuestros padres, les bendiga a ustedes y aumente vuestra semilla como las estrellas del cielo por número. Yitzac también bendijo a los hijos de Isaac que Yahweh haga que sean un miedo y un terror a todos los que los vean y a todos vuestros enemigos. Entonces bendijo a los hijos de Jacob con multiplicarse. Y bendice a los de Esaú con dar miedo a todo el mundo. Y como decía ahora a través de las diferentes identidades que han ido tomando a través de la historia han ido controlando y causando ese terror como Roma causó mucho terror como mencionaba. Yitzac también bendijo a los hijos de Isaac diciendo que Yahweh haga que sean un miedo y un terror a todos los que los vean y a todos vuestros enemigos. Yitzac llamó a Jacob y a sus hijos y ellos también vinieron y se sentaron ante Yitzac. Yitzac dijo a Jacob Yahweh el poderoso de la tierra entera me dijo a mí a tu semilla daré yo esta tierra por una herencia si tus hijos mantienen mis estatutos y mis caminos y yo cumpliré a ellos el juramento que yo juré a tu padre Abraham. Ahora por eso mi hijo instruyan a tus hijos dice aquí ahora por eso mi hijo instruyan a sus hijos y a los hijos de sus hijos que teman a Yahweh y que vayan en el buen camino que agradará a Yahweh su poderoso porque si tú guardas los caminos de Yahweh y sus estatutos Yahweh también guardará para ti su pacto con Abraham y hará bien contigo y tu semilla todos los días. y cuando Yitzhak había terminado de mandar a Jacob y sus hijos él exhaló y murió y fue juntado a su gente. Entonces vemos ahí que recibe doble bendición los hijos de Jacob así como al Jacob tener la primogenitura de Esaú el primogénito recibe la doble porción de la herencia entonces el Jacob tenía la doble porción y lo vemos en que primero se bendice a sus hijos diciéndoles que Yahweh el poderoso de vuestros padres les bendiga a ustedes y aumente vuestra semilla como las estrellas del cielo por número que era la bendición que Yahweh le había dado a Yitzhak entonces Yitzhak la pasa a los hijos que se multipliquen como ya habían once y faltaba uno y vea que dice como las estrellas del cielo los doce que eran los hijos de Jacob que se convertirían en las tribus de Israel representan las doce constelaciones por las que pasa el sol durante el año y dice que Yahweh el poderoso es para les bendiga a ustedes y aumente vuestra semilla como las estrellas del cielo por número después aquí bueno le dice a Saúl lo que le dice y le da la bendición de causar miedo en la tierra a todos sus enemigos y ellos por sus acciones serían enemigos de casi todo el mundo vuelve a Yitzhak vuelve a Yitzhak perdón a hablar con Jacob y a sus hijos y les da esta otra bendición y abuel poderoso de la tierra entera me dijo a mí a tu semilla daré yo esta tierra por una herencia entonces ahí vemos que también le está reconociendo por la primogenitura que tenía de Saúl y esto es interesante porque recuerden que no solo tomó la primogenitura de Saúl sino que después tomó la bendición cuando entró y dijo ser Esaú tomó la bendición que Yitzhak le iba a dar Esaú pero pero ahí Yitzhak y me imagino hablándolo con Rifka a su esposa tuvo que entender que el de la bendición era Jacob y que todo fue por la voluntad del padre y parece que a este momento antes de la muerte ya lo había entendido porque no solo le está dando esa doble bendición sino que le está pasando la bendición específica que Yahweh le había pasado a él y que por ende o por lógica tendría que ser para el primogenito pero no se la da Esaú se la da a Yitzhak perdón se la da a Jacob y a sus hijos entonces a tu semilla daré yo esta tierra por una herencia eso fue lo que Yahweh le dijo a Yitzhak si tus hijos mantienen mis estatutos y mis caminos ahora Yitzhak se lo está diciendo a Jacob y sus hijos y yo cumpliré a ellos el juramento que yo juré a tu padre Abraham ahora por eso hijo mío instruye a tus hijos y a los hijos de tus hijos que teman a Yahweh y que vayan en el buen camino que agrada a Yahweh tu poderoso porque si tú guardas los caminos de Yahweh y sus estatutos Yahweh también guardará para ti su pacto con Abraham y hará bien contigo y tu semilla todos los días y cuando Yitzhak había terminado de mandar a Jacob y sus hijos él exhaló y murió y fue juntado a su gente entonces ahí reconoce antes de morir que Jacob es el primogénito el de la bendición y cuando Yitzhak había terminado de mandar a Jacob y sus hijos él exhaló y murió y fue juntado a su gente y Jacob y Esaú cayeron sobre la cara de su padre Yitzhak y ellos lloraron y Yitzhak tenía 180 años cuando él murió en la tierra de Kenan en Jebrón y sus hijos le cargaron a la cueva de Machpelah la cual Abraham había comprado de los hijos de Jed para una posición de un lugar de entierro y todos los reyes de la tierra de Kenan fueron con Jacob y Esaú a enterrarle a Yitzhak y todos los reyes de Kenan le demostraron a Yitzhak gran honor a su muerte y los hijos de Jacob y los hijos de Esaú fueron descalzos alrededor caminando y lamentando hasta que ellos llegaron a Kiriatarba y Jacob y Esaú enterraron a su padre Yitzhak en la cueva de Machpelah que está en Kiriatarba en Jebrón y ellos le enterraron con honor muy grande como el funeral de reyes y Jacob y sus hijos Esaú y sus hijos y todos los reyes de Kenan hicieron un luto grande y pesado y ellos le enterraron e hicieron luto por él muchos días y a la muerte de Yitzhak él dejó su ganado y sus posesiones y todo lo que le pertenecía a sus hijos y Esaú le dijo a Jacob mira yo te ruego todo lo que nos dejó nuestro padre nosotros lo dividiremos en dos partes y yo tendré la elección y Jacob dijo así haremos nosotros y Jacob tomó todo lo que Yitzhak había dejado en la tierra de Kenan el ganado y la propiedad y él la puso en dos partes ante Esaú y sus hijos y él dijo a Esaú mira todo esto está ante ti escoge tú para ti mismo la mitad que tú tomarás y Jacob le dijo a Esaú escucha yo te ruego lo que yo te diré a ti diciendo y Abue el poderoso del cielo y la tierra habló a nuestros padres Abraham y Yitzhak diciendo a tu semilla daré yo esta tierra por una herencia para siempre ahora por eso aquí verdad entonces se ha separado la herencia de Yitzhak en dos partes puesto que era lo que Esaú había dicho puesto que tuvo dos hijos entonces Esaú iba a escoger la mejor parte claramente para él pero aún así antes de eso Jacob le empieza a decir esto y le empieza a decir la bendición espiritual que Yahweh había prometido a Yitzhak que curiosamente ya Yitzhak se le había dado pero aquí vemos en cierta manera que Jacob quiere dejarlo claro ante el cielo los hombres y todo que así sería entonces por eso empieza a hablar aquí y le dice esto que se había dicho Abraham y Yitzhak a tu semilla daré yo esta tierra por una herencia para siempre ahora por eso todo lo que nuestro Padre ha dejado está delante de ti y mira toda la tierra está delante de ti escoge tú de ellos lo que tú desees si tú deseas la tierra entera tómala para ti y tus hijos para siempre y yo tomaré estas riquezas o si tú deseas las riquezas tómalo para ti y yo tomaré esta tierra para mí y para mis hijos para heredarla para siempre entonces le está diciendo Yahweh prometió la tierra toda la tierra de Canaán gigante bueno para ese tiempo una familia pues sí entonces Jacob le dice esta fue la promesa de Yahweh el Todopoderoso para nuestros padres les daré la tierra pero vea aquí está toda la riqueza de nuestro Padre aquí ante usted entonces es como poniéndole en el presente tiene este montón de plata pero ahora hay una promesa de un montón de tierra y Jacob de fijo lo hace conociendo a su hermano pero de todas maneras es interesante que le da la opción de escoger que quiere usted quiere la promesa de la tierra o quiere todas las riquezas aquí que tiene ante usted y al ser Esaú casi ateo verdad o demasiado idólatra el decirle es la promesa del Todopoderoso de que se nos daría una tierra entera en algún momento del futuro y no hombre que voy a estar esperando pero aquí está toda esta riqueza obviamente el que es carnal el que es terrenal se va a ir por esa riqueza ahora por eso todo lo que nuestro Padre ha dejado está delante de ti y mira toda la tierra está delante de ti escoge tú de ella lo que tú desees si tú deseas la tierra entera tómala para ti y tus hijos para siempre y yo tomaré estas riquezas si tú deseas las riquezas tómala para ti y yo tomaré esta tierra para mí y para mis hijos para heredarla para siempre y Nebayot el hijo de Yishmael estaba entonces en la tierra con sus hijos y Eizab fue en ese día y consultó con él diciendo así me ha hablado Jacob a mí y así me ha contestado ahora dame tu consejo y nosotros escucharemos y Nebayot dijo ¿qué es esto que Jacob te ha dicho a ti? mira todos los hijos de Canaan están habitando seguramente en su tierra aunque Jacob dice que él la heredará con su semilla todos los días anda ahora por eso y toma todas las riquezas de tu padre y déjale a Jacob tu hermano la tierra como él ha dicho y Eizab se levantó y regresó a Jacob e hizo todo lo que había aconsejado Nebayot el hijo de Yishmael y Eizab Saúl tomó todas las riquezas que había dejado Yitzac las vidas o sea los esclavos las bestias el ganado y la propiedad y todas las riquezas él dio nada a su hermano Jacob entonces vemos que le pide consejo a Yishmael que era otro hijo de Abraham el que tuvo a través de Hagar estos hicieron todos se unían en contra de Jacob porque era el que iba llevando las bendiciones la promesa pero vemos que por sus propias decisiones es que terminan escogiendo lo del mundo lo temporal el mismo Yishmael es el que le da el consejo a Esaú de tomar las riquezas y como les decía que particular que el nombre Esaú sea hecho porque es como ya agarró lo que lo que va a pasar o lo que en el sentido de esa palabra es ya pasado lo que ya fue hecho y por ende haciendo alusión a lo temporal a lo que ya ha sido terminado y Yishmael recuerden que bueno el nombre en sí significa a quien poderoso escucha por el hecho de que Yahweh escuchó a Hagar y la ayudó cuando ella estaba pensando que se iba a morir y su hijo pero que por lo que vemos ahí como el ángel le habla y como de Yishmael sería que vendría básicamente el islam se puede conectar con Heilel que fue escuchado por el poderoso cuando hizo una adoración en el principio de su creación y por eso fue puesto como el ángel que estaba como líder de la alabanza y lo digo por el hecho de que es este el que le da el consejo a Esaú de tomar las riquezas como el ángel de las riquezas de la fortuna de lo temporal el poderoso de este mundo representado por Yishmael dándole al consejo a Esaú un hombre idólatra carnal que nada más es como eso también por el nombre hecho como los que dicen ver para creer por ejemplo Esaú tomó todas las riquezas que había dejado Yitzac las vidas las bestias el ganado la propiedad de todas las riquezas y ve como dice que no dio no lo dice así pero absolutamente nada a Yacob vean que sorprendente lo dejó en la quiebra básicamente obviamente Yacob ya tenía lo suyo por su lado pero por su vida no de lo que era de Yitzac que fue la herencia que se estaba aquí separando que era una riqueza inmensa puesto que Yitzac había heredado la de Abraham y la de Abraham era otra inmensa con amenazas de que lo iban a matar y Yacob terminó dándoles riquezas varias veces entonces y bueno y en cierta manera también me parece a mi era poniéndonos en los zapatos de Yacob creo que en cierta bueno por un lado Yacob sabía las bendiciones que venían para él y estaba tranquilo y sabía que las bendiciones espirituales son más elevadas que las físicas entonces se podía desprender fácilmente eso le ayudaba de fijo pero por otro lado no me extrañaría por lo que vemos en otros factores que sintiese un tipo de no sé si culpabilidad o algo así por haber tomado la bendición y dijera no hombre le voy a ayudar a mi hermanito entiendo que esté enojado entiendo que me quiera matar entonces al haberlo al haberle comprado la primogenitura y después quitado la bendición no dudo que él dijese es mi hermano y si nació primero pero fue porque me puso el pie aquí por eso entonces vemos que Ismael como en cierta manera le da el consejo a Esaú de tomar lo terrenal como a todo ser humano de tomar las riquezas terrenales lo temporal lo rápido ver para creer etcétera todas las riquezas que había dejado Yitzhak las vidas las veces se ganaba la propiedad y todas las riquezas él dio nada a su hermano Yacob la verdad es que así ni por amor ni por hermandad ni nada serio y Yacob tomará dice aquí Yacob tomará toda la tierra de Canán desde el arroyo de Mizrayim hasta el río Frat y él lo tomará para una posesión eterna y para sus hijos y para su semilla después de él para siempre Yacob también tomó de su hermano Esaú la cueva de Majpelah esto es particular veo una muestra más de que Esaú es ese tipo de persona y así queda todavía más claro de que era simplemente escogiendo o tomando aquello que necesitaba para el momento sin pensar en el futuro sin pensar en las consecuencias sin pensar en la importancia de sus antepasados de sus descendientes simplemente en él egoístamente puesto que cuando Yacob le compra la primogenitura es porque se estaba muriendo del hambre y pensó que lo iban a matar entonces dijo a mí de qué me sirve eso si ya me voy a morir deme deme comida y verá supuestamente esta es la hecho así Yacob ahora vemos lo mismo puesto que decide tomar las riquezas que estaban ahí ante él también lo que iba a decir de que es interesante que Yacob pide la cueva de Majpelah ahora obviamente se puede decir es parte de la tierra pero esa en particular que la separen es porque es donde estaban enterrados los donde están enterrados los patriarcas y por ende es muy importante y está conectada con la vida eterna con la promesa de resurrección entonces como también quiero eso porque también quiero estar ahí enterrado decía Yacob y repito por ser algo que está conectado con lo espiritual y también que según el judaísmo al menos se dice que esa cueva es una entrada al paraíso o sea si uno entrara por la cueva y continuase y continuase llegaría al paraíso dice tomó de su hermano Eizab o Esaú la cueva de Majpelah la cual está en Jebrón la cual Abraham había comprado de Efron para una posesión de un lugar de entierro para él y su semilla para siempre y Jacob escribió todas estas cosas en el pergamino de compra y él lo firmó y él atestigó todo esto con cuatro testigos fieles vean que interesante verá que son cuatro testigos fieles así como Yahushua de Juan el Bautista hace dos mil años y ahora los dos testigos testigos como Moshe y Eliahu en el fin de los tiempos para confirmar el pacto que viene siendo que viene siendo el ser dueño de la vida eterna o encima de la tierra que Yahweh nos daría en la vida eterna que nos dio Yahushua claro está y estos estas son las palabras que escribió Jacob en el pergamino diciendo la tierra de Canaan y todas las ciudades de los hijos de Ejet los Jibi los Yebusí los Emorí los Prisí los Girgashí todas las siete naciones del río de Mizrayim hasta el río Efrat recuerden y ya lo hemos hecho entonces no lo voy a hacer ahorita pero aquí cada uno de los nombres de las naciones que estaban en la tierra claramente tienen un significado que viene siendo una revelación o también incluso promesa para el pueblo el que esas fueran las naciones con esos significados que estaban en la tierra que se le estaba prometiendo al pueblo todas las siete naciones del río de Mizrayim y bueno por si algo bueno voy a decir primero lo que significa cada uno nada que son nada más siete Eteo es obviamente un descendiente de Jeth que significa terror miedo el Gilgashi el que habita en una el habitante de tierra de arcilla si tierra de barro el Emori es uno el que habla orador se podría decir el cananí ese si lo traducen de varias maneras como celoso es uno pero de canan como tal lo ponen como tierra baja o humilde humillado entonces son varios los significados que le dan también mercader el perisí el que habita en una villa después el jibi que viene siendo lo mismo pero jibi viene de java que es como una villa de tiendas curiosamente mismo 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 nombre que eva la madre de los vivientes después el jebusita que es el lugar donde se trilla como el el grano lo cual se conecta con la cosecha o el lagar es algo similar no lo mismo entonces las siete naciones y voy a tratar de verlo rápido el terror sobre los que habitan en la tierra que son hechos del barro vendrá a través de un orador o será el orador se podría decir que será humillado o será el orador que vendrá a la tierra baja pero obviamente las dos son reales que será humillado si lo vemos como mercader recuerden que Moshe se comparó con un mercader Yahushua dijo en los negocios de mi padre tengo que estar como he dicho así como en este mundo el dinero casi que lo compra todo en lo espiritual es la fe el poder con el que se obtiene las cosas básicamente entonces se podría ver también así que viene a hacer los negocios del padre a establecer su reino pero bueno como les decía la primera el orador que será humillado que será humillado por los que por los que por los de la villa por los de la villa de Jabá se podría ver como los descendientes por los humanos en general en el lugar que será trillado y recuerden que en Apocalipsis 11 donde habla de que esto de hecho yo creo que la vez pasada o las veces que he hecho esto no sé si lo puse así exactamente pero es curioso que en Apocalipsis 11 dice que los dos testigos van a ser asesinados en la gran plaza y que la gente los va a ver los de todo el mundo los van a ver se van a hablar de ellos o sea los van a humillar y que la ciudad misma va a ser va a ser pisoteada por los gentiles por 42 meses y lo dice en el mismo capítulo donde dice que los dos testigos predicarían por 1260 días de hecho este lugar de de trillar es Jebus y Jebus era el nombre anterior a Yerushalayim entonces es Yerushalayim y también es el que menciona Homero Jebus que muestra de hecho es un chiste de la importancia del nombre y como no saben a quien adoran tristemente entonces ahora si continúo con Yashar 28 y la ciudad de Jebrón Kiriatarba y la cueva que está en ella ella entera lo compró Jacob de su hermano Esaú por un precio para una posesión y para una herencia y para su semilla luego de él para siempre entonces vean que tras de eso Esaú le cobró por esa por esa cueva entonces Jacob legalmente pagó por esa parte también dice y Jacob tomó el pergamino de compra y la firma la orden y los estatutos y el pergamino revelado aquí hay un comentario con respecto a esto dice esto es una referencia a las escrituras inspiradas que habían sido escritas hasta entonces y cuando tenían las promesas de Yahweh para ellos lo cual se consideraba documentación de aquellos pactos también entonces vean también la gran diferencia que hay entre la forma en que la gente ve la escritura hoy en día muchos la ven como simplemente un libro para dejarlo ahí empolvándose en algún lado una esquina quizá abierto con Salmo 23 esperando que demane un poder que proteja toda la familia de la casa y etcétera sin embargo vemos que en el pasado lo tenían entre los libros legales básicamente entre sus documentos legales los contratos que habían hecho con otras personas y por cierto el contrato que el Todopoderoso hizo con nosotros entonces como una vez más Esaú no tenía mucha fe en el Poderoso y sus promesas entonces Jacob se aprovecha en el sentido positivo y él lo compra compra todo lo que pueda que tenga que ver con la promesa que Yahweh le dio a Yitzhak y Abraham entonces dice y Jacob tomó el pergamino de compra y la firma la orden y los estatutos y el pergamino revelado y él los puso en una vasija de barro para que estuviesen ahí por mucho tiempo y los entregó en manos de sus hijos Esaú tomó todo lo que su padre le había dejado luego de su muerte bueno tomó todo lo que su padre le había dejado luego de su muerte de su hermano Jacob y él tomó toda la propiedad desde el hombre y bestia camello y burro buey y oveja plata y oro piedras y bedelio y todas las riquezas que había pertenecido a Yitzhak el hijo de Abraham no quedaba nada que Esaú no tomó para sí mismo de todo lo que Yitzhak había dejado luego de su muerte y Esaú tomó todo esto y él y sus hijos regresaron a casa a la tierra de Sheir el Jorí lejos de su hermano Jacob y sus hijos y Esaú tenían posesiones entre los hijos de Sheir y Esaú no regresó a la tierra de Canán desde ese día en adelante y la tierra entera de Canán se volvió una herencia para los hijos de Israel para una herencia eterna y Esaú con todos sus hijos heredaron la montaña de Sheir entonces ahí vemos verá una como el cierre en cierta manera toda la trifulca que había entre Esaú y Jacob por tantos años lo más seguro ahí Esaú ya estaba contento con tanta riqueza que fue un montón y también verá vuelvo a lo mismo que en cierta manera se conecta con lo de Eclesiastes lo que habla muchas veces Shlomo acerca de cómo este mundo es vanidad de vanidades y que el hombre acumula y acumula y acumula y no sabe a quién le va a quedar todo lo que acumuló si a alguien que lo va a saber apreciar y usar o a alguien que lo va despilfarrar además de que también habla la escritura de aquel que acumula y dice uy mañana haré tal y tal cosa sin saber que no iba a tener un mañana entonces Esaú claramente es ese tipo de persona enfocado en todo lo terrenal y a pesar de que Yitzhak Abraham son hombres apartados a los cuales Yahweh bendijo con un montón de riquezas eso no era lo que Jacob buscaba o lo que él ponía por encima de todas las promesas que Yahweh les había dado Entonces vemos la importancia que Jacob pone a los mandamientos y a las promesas o al revés también porque si no fuera por los mandamientos las promesas no se cumplirían que también en cierta manera se puede decir que es parte de la razón por la que ha tomado tantos siglos para que todo se cumpla que era parte del plan de Yahweh como lo hizo desde la creación en Génesis pero también el hecho de que necesitaríamos a Yahushua para sellar ese pacto si con respecto a eso de Canaan como vimos era una tierra baja o humillada comparado con Seir que es una montaña así como Esaú se consideraba exaltado y la montaña representa el reino que también sería como dando a entender que eran los que tenían el reino de esta tierra y así como el pueblo durante el tiempo de esta historia sería humillado y pasaría por valles entonces es curioso ahí la relación entre lo que el pueblo escoge por el bien común y por un mejor futuro comparado con lo que Esaú escogió en el momento que sería temporal